A mí dos semanas antes de las elecciones, gente no muy bien vista, con mañas muy fuertes, que no sé si decirlo así, con qué palabras, pero sí van gente... ...y me amedrentan, me golpean. Espérame, ¿ya te me pasaste hasta el día de los hechos? No. No, fue antes. Fue antes. ¿Antes de las elecciones? Dos semanas antes. ¿En Aguascalientes? En Aguascalientes, en el centro de Aguascalientes. ¿Y cómo fue que dieron contigo? ¿Estabas grabando? Yo, por lo general, siempre hago transmisiones en vivo. Yo muy poco hago videos. Lo mío es las transmisiones. Por lo mismo, pues, te pueden identificar dónde estás, más si es de la zona. Fíjate que yo también transmito muchas veces en vivo, pero tengo como regla general, cuando voy a una ciudad, no anunciar a dónde voy, y si estoy transmitiendo en vivo, trato de no transmitir en la calle porque es peligroso. La gente no lo sabe, pero es peligroso hacer eso. Entonces, por eso te ubicaron de volada. Así es. Mira, ¿qué te puedo decir? Dos semanas antes yo empecé a pasar por algunos lugares, vamos a llamarlo así porque yo lo conozco como rancherías, hice en vivo en un lugar, hice en otro, y donde yo dije, bueno, para terminar, en el centro de la ciudad, y de ahí, pues, yo pensaba moverme a Oaxaca. Pero desafortunadamente, dos días antes de partir yo de Aguascalientes, me intercepta un grupo, se bajan, y bueno, ¿por qué sé que iban sobra de mí? Porque uno me grita cuando se baja de la camioneta de Radio Búfalo. Pues tú, por lo general, alguien te nombra por tu canal. Y pensaste que era un fan. Claro, lo primero que haces es saludar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Al ver que yo contesto el saludo, bajan dos personas, me amedrentan, me rompen el celular, el tripié, mi estabilizador. ¿A lo que iban? Claro, y la advertencia, ¿no? Como lo he dicho yo en mi canal, me dieron 24 horas para salir de Aguascalientes. ¿Qué te dijeron exactamente? Tienes dos, tienes 24 horas para irte de Aguascalientes. Si no, te vamos a... ¿En serio? Sí, 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 así. Y con, digo, ya no puedo decir esas palabras, pero son unos juguetes impresionantes para mí, que yo no estoy acostumbrado a verlos. En ese momento, pues, no hago más que decir, ok, ya me paso a retirar, muchas gracias. Me voy y los suscriptores que supieron de eso, me resguardaron en sus casas. ¿Eso no lo hicieron en vivo? ¿No estabas en vivo tú cuando hiciste eso? No, 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 o sea, ya eso, ya no hice en vivo después de... Capaz que hasta te estaban viendo, ¿no? No, sí, a ver dónde vas a hacer... No, aparte estaban esperando que terminaras el en vivo seguramente para poderte... Es que no estaba yo en vivo. ¿Ah, no? Yo cuando estaba transmitiendo, transmití en las letras de Aguascalientes, en vivo. Ajá. Ahí cierro transmisión, pues, por lógica, tenemos hambre. Me voy caminando rumbo a una plaza comercial. ¿Por qué caminando? Porque yo aparte tengo otro canal que se dedica a los viajes, las ciudades, la cultura, el turismo. Ajá. Entonces yo voy de guardar el equipo, yo agarro y me voy caminando y voy viendo la ciudad. Digo, Aguascalientes, la fiesta brava. Sí, sí, como la ciudad muy bonita. Me fui caminando y antes de llegar a la plaza me interceptan, que es un lugar que estaba un poquito solo. Me interceptan, me pasa lo que me pasó. Unos suscriptores me acogieron y me dijeron, sabes que vente para acá, deja que pase un ratito, que a mí me ves que no te están siguiendo. Y muy amablemente me acompañaron hasta el aeropuerto y vámonos. Ah, ¿y sí te fuiste? Sí me fui. De Aguascalientes. Sí me fui. ¿Y por qué volviste? Ah, mira, es que eso es... No crees, no. O sea, te dijeron que no regresaras, que regresaste y llevaste acá a este pobre. No, espérate. Esa es otra historia muy conmovedora. Mira, ¿por qué regresé? Porque la mayoría de los que me siguen en mi canal saben el tipo de contenido que yo hago. Yo soy un poquito más salvaje, soy un poquito más mal hablado, soy un poquito más directo con todos. Personajes de derecha, de izquierda. Y pues en elecciones yo personalmente no podía arrugarme, como se dice aquí en mi barrio. Yo no podía echarme para atrás porque mucha gente luego deposita la confianza en ti. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro.